¿Y entonces aquí qué? ¿Puedo decir algo? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Listo? ¿Ella comenzó a poner la reina, el rey, el orden? Estas son las comisiones de la comunidad ¿Y por qué? ¿Y por qué sobre este tablero? ¿Qué lo vuelves a amargar? Ah, no, porque yo pensé que yo lo pongo a solo en el tablerito todo Ah, ¿no? Sí, pero ella tiene razón, los alfiles son la comunidad Los alfiles son la comunidad Yo iba a decir, yo no tiene este tablero niña Claro, a ver Hablamos de las comisiones ¿Las comisiones son las que se tienen a nivel de qué? ¿Llevar? ¿Llevar? Llevártelo Luego dijimos que las comisiones juntas, el conjunto de las comisiones representan a la comunidad Entonces, ¿cómo vamos representando esto aquí? La idea es irlo a representar de esa manera Por ejemplo, usted dice, ¿esto qué sería? Casa ¿Listo? Casa Entonces, ¿por qué decir? ¿Para poner un barrio ahí? ¿Represente o todo? ¿Represente? ¿Ustedes lo van a representar? Claro Podría haber un barrio ¿Ustedes representen, digamos, los representantes de los barrios que hay aquí en este mundo? ¿Cuál es eso? ¿Arboles caídos? ¿Arboles caídos? ¿Arboles caídos? ¿Arboles? ¿Arboles caídos? ¿Arboles? ¿Arboles caídos? ¿Arboles caídos? ¿Arboles caídos? Pero ahí sí representemos las situaciones, pero nosotros representemos también el tema de la participación ¿Cómo se estructura el sitio con la participación? ¿Entonces en este comuna hay comisiones? Sí. Exacto. Ustedes representen una de las comisiones. Ustedes escogen sin ninguna vista, representen una comisión, o tres fichas, o como quieran. ¿Cierto? Bueno, yo me represento con la comisión que ha realizado. Ustedes no van a ir haciendo. No van a ir haciendo. Gracias. Ah, ¿y qué comisión hay? Sí. Pues están muy bien con los niños. Soy su padre. Sí. Y aquí les presento el que se acuerda diciendo que aquí la es una niña. Entonces, bueno. La comisión tiene, dijimos que se ha realizado, ¿cuántas personas? ¿La comisión? ¿Cuántas? La ter... ¿La comisión? ¿Tienes la representación? La terna. Las piernas. Entonces, ¿cómo representan? Si estaban las comisiones, ¿cómo representan la terna? Juan, dices que es la terna. ¿Las ternas? Sí. ¿Las ternas? ¿Cuántas personas quieran? Las ternas vienen de la base de la comunidad, ¿no? ¿Las ternas? ¿Las ternas? Sí. ¿Las ternas? ¿Las ternas? ¿Las ternas? ¿Las ternas? ¿Cómo la hizo usted la sultana? Como le dijimos la sultana. Eh... Bueno. Escogió la comisión y después salió... Sí.